¿Cómo es el juego? No, no está grabando No, no está grabando No, no está grabando usted No está grabando No está grabando No está grabando No, no está grabando Oye, ya cama No está grabando No, no está grabando No, no está grabando Vaya, camión Vaya, ya podemos ir Yo voy a ir aquí atrás Es que dije que el jefe no sabe No quiere caer No quiere caer Anda de escondida aquí usted Algo así No, no es el mandilona ¿De quién habla? El burro hablando de arena El gran mandilón El compadre Le vamos a modelar la casa a la Sofi Para comprarle la cama ya ¿Cómo fue? Le vamos a modelar la casa a la Sofi Para comprarle la cama ya Yo ve que el carro estaba diciendo Y el juego de comedor también Mira, ahí tiene un juego de comedor Para Sofi Y el juego de comedor también Ajá ¿Qué va a tragar la cama? ¿Cuál es usted? La cama ¿Cuál es la cama? ¿Unos 20 dólares? Quiero preguntarles algo Ajá Cuéntanos La noche que vi el en vivo Ajá Vi casi en el último momento Ajá Y dijeron que El lugar donde iban a estar No hay señal Ajá Entonces hay que salir Yo me dedico a hacer perfumes Ajá Entonces yo los traigo a regalar A Rayeli por su 15 Ajá 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 Qué bonito Ajá Claro que te guste Algo a lo que yo me dedico Y algo a lo que estoy trabajando también Que estoy trabajando un poco Con YouTube Ajá 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 Qué rico huele Ajá Dos reseñas Dos reseñas Y tips O top De perfume Ajá Entonces esto Es algo con mucho cariño Y de los dos años y medio Estás viendo el celular 4K Para Mayeli Ajá 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 ¿Cómo se llama tu canal? Mi canal se llama Mau Perfume ¿Cómo? Mau Perfume Mau ¿Cómo de Mauricio? De Mauricio Mau Perfume Sí ¿En inglés? En todas las redes sociales Me van a encontrar como Mau Perfume Mau Perfume 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 Sí Hay para Ombra también Y de todo Queño usted yo siento que huele rico esto Fíjese De por fuera Ey cómo se hace un perfume Mira hay diferentes formas Ey qué rico huele eso Ey qué rico huele eso Yo tengo bastante japonés ¿Qué no? Qué rico huele Espéreme Espéreme Mira hay diferentes formas de hacer un perfume Hay diferentes formas de hacer un perfume Hay diferentes maneras verdad Y yo estoy trabajando con una fórmula de que más garantizado que el cliente se quede satisfecho con la duración y como se llama por la calidad entonces hay diferentes Cuánto tardes Cuánto tardes el proceso es Cuánto dura Ajá Mira yo para trabajar eso me dedico a una tarde completa Pero en una tarde puedes hacer un perfume Sí 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 Tan rápido Y los aromas donde consigues Mira los aromas yo tengo distribuidores que me traen ya los olores específicos para hacer algo La fórmula de estamba Solamente que son Hay unas que están como entre sí Entonces yo ya voy viendo ahí que olor es el que se asemeja más a la original Ah ok Entonces hay diferentes formas de hacerlo pero yo lo que estoy haciendo es mi fórmula Y eso es mi propia Es mi propia fórmula Entonces esto es lo que me ha ayudado a mí a expandir O sea que para eso tienes que tener un buen olfato La verdad es que sí Hasta entapeado me pongo por esa hueso te dicen a vos No pero sí la verdad que Ahí está chivo Ahí cuando llegan nos enseñan a hacer ahí en el 4K Sí claro de hecho si gustan yo les puedo hacer un tallercito para que aprendan a hacer flash Ay hombre ¿Va a hacer qué? Flash ¿Qué es usted? Ah así se llama eso Flash No que se echa después del baño Ah ok En el caso son frescos los perfumes ya es un poquito más de elaboración Ya es esencial Dicen todos los que le da flash pero cuando le están dando flash Sí Después de salir del baño Ah sí Después de salir del baño Me pongo un perfume un día que hago en el baño Pero sí No me estaría chivo Está interesante pero la verdad que huele rico el perfume Sí la verdad que ahí en Huachapán yo tengo mi local Ajá Entonces más que todo así como emprendedor Entonces ahí donde se encuentran diferentes formas Y también doy talleres de cualquiera ya sea de jabones, desinfectantes, de infinidad de cremas y de todo Pero sí, de perfume, de perfume es lo que yo estoy moviendo un poquito Y también este, velas aromáticas y todo eso Velas aromáticas También De hecho el 26 de octubre va a tener un taller ahí en Huachapán Y ya tengo varias gente que apuntar para llegar al taller ¿Qué fecha? 26 de octubre Ah, bien día antes Ajá Y van a llegar el cumpleaños de Anel Yo quiero ir Que ahí hombre, imagina que está cerca va usted Va usted y hace la semana inglesa con Armando Sí, quería la semana Va y puede hacer la semana inglesa con Armando Tal vez ya se ha decidido Ah, ahorita va a hacer ¿Eh? ¿Ahorita? No Le dice que él está ahí puesto, dice Que hasta le errores en su WhatsApp, dice No le importa 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 Ah, no va cambiando Sí Pues entonces Entonces si hombre estaría chivo que te puede aprender a hacer perfume O al menos ver el proceso Exactamente Podemos ahí Exacto Ya no, ya no me va a tocar, ya no me va a tocar un premio acá mía. No, de hecho mi historia es un poco bien significativa porque con la economía de aquí de El Salvador, a veces nos limitamos a ciertas cosas, pa. Exactamente. Entonces eso mismo me hizo rebuscarme. Pregúntame a mí qué limón me echaba en los tobacos, camarada. Sí, a mí me gustó la historia que contó cuando estaban haciendo las pizzas. Ajá, cabal. De cómo el proceso de venirse para acá y adaptarse acá una nada. Sí, sí, sí. Pero gracias a Dios cómo han progresado como canal y juntos. Lo pasamos, lo de seren bien humildes en el canal y en personas. Gracias, gracias. Y eso es la calidad de personas que no debe cambiarnos. Gracias. Pues entonces, ¿qué va el número de enano de alguien? No contesto, no contesto. No contesto, no contesto. El de pollo. El de pollo. Sí, ahí no ponemos de acuerdo y cuando puedan llegan los de Nayeli. Sígan los de Nayeli y ya van a conocer para la próxima. Ya podemos hacer eso. Sí, ya le damos un pulso para que hagan pelas aromáticas. Sí, hombre, más que motor. No, 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 un rapidito cae ahí. Sí, va la novia ahí Armando y ya la hacemos ahí. Ahí no había dicho Armando que no hace a... No, comienzo no a la diá. No, Nayeli ya no hagan nada con él. Ja, 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 ja. No, no, pero ahí sí, ahí sí. Sí, todavía sí. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya, 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 ya. Ah, antes no, sí. No, pero lo interesante es que uno... Sí, estamos cuando decimos que la Ayuana ya no tiene novio. Ja, 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 ja. No, pero la Ayuana ya no tiene Rubén. Ja, 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 ja. Sí, la Ayuana. Dormida, papá. Dormida, papá. Está sola. Ah, ja, ja, ja. Ay, chuga, dejándola. Ay, jaja. Ay, jaja. Ay, pero qué onda. Yo conocía el niño cuando estaba haciendo el volado de nodo Con nano haciendo ahí Y velo crecer Después de hacer una cita Y hoy ya mucho A él le gusta batir pero barro ¿Cómo hablabas antes? ¿Y ahora? ¿Pero por qué estás en mula por la moto? Y la moto que tenía Yo el pivo ¿Qué tan se ha tocado tu cacharra? La moto que te vendió tu pivo No, no O la otra El sol se la vendió Se le falta unos pedacitos Se le dieron la tía de Natalia recogiendo los trabajos por todo el callajo Se iba recogiendo la parte ¿Qué no recomendarme por aquí? ¿Qué no recomendarme por acá? Fíjate que nosotros venimos temprano pero cuando llegamos puede encontrar las diferentes cosas vamos a pasar y media para la comida incendió la cartera porque se tomó el al perón bueno vamos a dar una vuelta entonces porque no quiere hablar que creída y cálmese a la camarada foto 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 invita también usted ya está anotada es la actitud que usted me llega tiene como que tiene chispa tiene carisma tiene que mire y quien fue que dijo que vamos a ni los de unos muchachos eso sí mire también me escucha mucho como se llama esa muchacha está rebota 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 vamos a comer porque aquí no está y después nos dejan desfregados vamos a hablar y usted de dónde es el choco nano para acá al otro lado para que vean el cuazo qué rico le miran el choco usted para que vean el 4k ah el 4k no está no está sí lástima no tiene número usted no tiene número de esto hay ahí no fallo bien y tampoco no está para formar salvador para formar salvador quien quien quien? ah ahí es el señor albe un buen amigo jajaja jajaja jaja jajaja 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 esta bailando esta bailando arriba en la tarima ay que la llame a la Nayeli ay que la llame a la Nayeli bailando pues la pero no es la yajaira usted vaya a ir a de ser si es una viejita que ya me apana tal vez ya la mirabillar la alegría camarada la alergia y la viana viana jessica a bailar reto para que se van a la bailar la tarima y se va a petición boom boom boom